Actualmente son cinco incendios forestales los que se encuentran activos en el estado de Veracruz, mismos que ya están siendo atendidos por las brigadas correspondientes, informó Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil. En este momento tenemos cinco incendios forestales activos ya con un alto control, por ejemplo en Chocama tenemos 90% de control, en Perú, en el predio de Sedena, se tiene un 75% de liquidación, 90%, en Tequila un 80% de control y de liquidación, un 50%, en La Perla está controlado y en Coscomatepec 90% de control. Osorno Maldonado recomendó tener precaución en esta temporada de calor con el manejo del fuego, pues ante las altas temperaturas podría salirse de control. Además tenemos incendios en Tequila, tenemos otros que ya tienen un alto porcentaje de control, sin embargo bueno pues estamos en plena temporada y pues por eso aprovechamos para pedirle a la población que cuando haya condiciones muy cálidas, desuradas, de que varios días no llueve y demás, evite hacer quemas agrícolas, fogatas, hacer carbón y todas estas actividades que fácilmente se pueden salir de control. Reconoció que en este 2023 los incendios forestales podrían desarrollarse con más frecuencia debido a las altas temperaturas y a la escasez de agua que se ha presentado en el estado de Veracruz. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.